Creo que en posesión de pelota fuimos mejores, tuvimos más oportunidades de gol. En volumen de juego creo que fuimos superiores, eso es un equipo que juega muy directo. Ganamos mucho las segundas bolas y de ahí para adelante creo que supimos mantener bastante bien el balón. En el primer tiempo tuvimos un poco de desconcentraciones y recuperábamos muy bien, pero entregábamos muchas mal. Ahí fue donde Bruja empezó a agarrar un poco de confianza, pero en general creo que los muchachos hicieron un excelente partido. Bien, va bien, hace tres partidos, más allá de ganar, como yo siempre dije, tengo un grupo de jugadores y un grupo de seres humanos que valen mucho la pena y esto es mérito de ellos más allá de que esté uno.